¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana se registra un fuerte accidente sobre la avenida Ruiz Cortines y la calle Nueva Inglaterra, en donde un camión de la ruta 310 impactó un vehículo, en donde viajaban dos elementos de la policía de Monterrey, quienes resultaron con lesiones de consideración. De hecho, la conductora quedó prensada por varios minutos, así como su acompañante, un policía, quien también quedó atrapado en el interior del vehículo. Elementos de la Cruz Roja y rescatistas de protección civil tuvieron que usar equipo especial de rescate urbano para liberarlos. Ya en este momento el vehículo está siendo retirado por una grúa. El accidente, repito, se registró a las seis horas en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y Nueva Inglaterra, en la colonia residencial Lincoln. Según testigos, el semáforo no estaba funcionando bien y el camión que circulaba por la Inglaterra se cruzó e impactó al vehículo, quedando atrapados la conductora y su acompañante. De acuerdo a una fuente policíaca, ambos son elementos de la policía de Monterrey y quienes ya fueron trasladados hacia un hospital de camión, hay seis personas con golpes leves quienes están en espera de ser auxiliados por paramédicos. De acuerdo a las primeras investigaciones del percance, el camión de la ruta 310 circulaba por la calle Nueva Inglaterra y se cruzó la avenida Ruiz Cortines impactando al vehículo que se desplazaba por Ruiz Cortines de Poniente a Oriente. Ya en estos momentos el vehículo está siendo retirado, les informó Claudio Magallanes.